Música ¿Cómo que te caigo gordo? ¿Qué quieres decir con que te caigo gordo? Merry Christmas Música Si soy un empollón y qué, hago un poema ¿Alguien ha visto a mi mujer por ahí? Hace día que no viene a casa Gafas con zungótico Soy la reina del baile Qué perra vida esta Ando un poco mosqueado, eh Elemental, querido Sherlock Voy a hacer una poción que te voy a cagar Odio que me den calabazas ¿Qué me vas a contar a mí de calabazas? Miau 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 Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Creo que me pasa un poquito con el maquillaje ¿O qué? Mira chaval, mariposón serás tú, ¿vale? Vamos chavales Comenzamos la misión Hola guapo Ay, teforzadas Mucho que la llevó el hueso Qué pu controlor Pajaro Ay, 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 ay pio 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 una cabeza por aquí no se voy si tendré un poco flema o algo Guau, ¿qué tal? Fue la oza mayor. Se me ha corrido el rime un poco, ¿o qué? Houston, tenemos un problema. Houston, no recibe el escambio. Houston, no recibe el escambio. Pues sí, mi hijita, cuando yo tenía tu edad. Son para verte mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién llamas tu cara a cartón, chaval? ¿Qué dice mi amigo? ¡Aloja! ¿Qué? Ay, vengo de la fiesta del orgullo gay. Creo que hago más sentado. ¡Maaaaa! Creo que estoy un poco quemado. ¡Maaaaa! Pues sí, la gente me dice que soy un tío muy brillante. Bueno, ya te he listo para ver el fútbol. ¿Quieres venir a baile conmigo? Uy, claro que sí, guapi. Pues sí, estos son los efectos secundarios de tomar muchas frutas y verduras. ¡Azúcar! Se me va a quedar el cutis que vas a flipar. Pues sí, lo mío es una vida de perros. ¿Pero qué me estás contando? Sube a mi avión, nina, que te llevo. Hazme caso, muchacho. Yo soy perro viejo. ¿Qué pasa, tronco, tío, colega? Pues tiene narices la cosa, ¿eh? ¿Qué pone ahí que no lo veo? Corrían los años 20 cuando tu abuelo y yo. Pues no envejezco tan mal. ¿Qué opinas? Pues claro, mi amado, como joven negro he tenido que hacer yo, ¿verdad? Como soy negro. Pues decime, chico. Este es lo que pasa cuando lleva la gorra puesta todo el verano. Cuala. Cuala. ¡Ay, chupená! ¡Dumajá, dumají! ¡Dumajá! ¡Muy ma! ¡Muy ma! ¡Muy ma! ¡Muy ma! ¡Ah! Ha salido perfecto, ¿no me ves? Tú sabes con quién te estás metiendo tú, ¿eh? Lo sabes. Guapo, guapo. Soy Fibor. Jotón is coming. Sí, dime, te recibo, cambio. Yo soy Batman. Mírame a las hojas. ¿Me ha parecido ver a un lindo gatito? Winter is coming. Mariposita. Soy un cíclope cara huevo. Fag life. Venga, va. Te echo una carrera. ¡Qué hambre tengo! Me comería 500 pizzas. A lo que te digo, te doy con la vara. ¡Ninja! Gracias a todos por este merecidísimo premio. Gracias. Soy la reina de Amazonas. ¡Pavo, ves el loco! ¡Mai mía, mai mía! Soy el rey. Soy el rey. Si no quieres que te piquen, dale al like. ¡Gracias. 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 Gracias.